Primera a Timoteo capítulo 3 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 Primera a Timoteo es el tipo de pasaje al que nosotros tenemos que volver vez tras vez en nuestra predicación y en nuestro estudio personal de la escritura. El apóstol Pablo introduce en este capítulo un nuevo tema luego de haber dedicado una amplia sección a hablar acerca de la conducta y el lugar que ocupa la mujer en la iglesia. Una hermana me decía que los últimos domingos no le estábamos sacando el guante a las hermanas. Bueno el apóstol Pablo ha concluido esta sección donde él habló acerca de la conducta y el lugar de la mujer en la iglesia pero ahora el apóstol Pablo va a entrar en otro tema. Él ya ha dejado claramente establecido que la mujer no debe formar parte del liderato de la iglesia es decir no debe ser pastora en la congregación. Él ha establecido eso porque en primer lugar eso violaría la naturaleza de la mujer y en segundo lugar porque eso violaría el orden en que Dios diseñó la creación. No se trata de inferioridad, se trata de orden, de un esquema previamente establecido por Dios en lo que concierne a la autoridad, en la nación, en el mundo, en el hogar, en la iglesia. No es inferioridad, es orden, un programa previamente establecido por Dios. Ahora bien, y aquí es que viene la parte importante, Dios ha dicho la mujer no puede ser pastora, pero eso no quiere decir que todos los hombres pueden serlo. Y ahí es que entra 1 Timoteo capítulo 3. El hecho de que hemos dicho que la mujer no puede ocupar este lugar del liderato, no puede llevarnos a la conclusión de que todo hombre puede hacerlo. Solamente aquellos que han sido llamados y cualificados por Dios deben ocupar el pastorado o el diaconado en una congregación. Nosotros debemos recordar, hermanos, que en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba cuando recibió esta carta que Pablo le envió, estaba confrontando problemas con ciertas personas que estaban enseñando sin estar cualificadas para ello. Vean, por ejemplo, en el capítulo 1 de 1 Timoteo, en el versículo 3 y 4, la misión que Pablo le encomendó originalmente a Timoteo, que fue lo que movió a Timoteo a ir a la ciudad de Éfeso. Pablo le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Timoteo tenía la tarea de poner en orden las cosas, y por ello Pablo ahora en el capítulo 3 dedica una sección donde le enseña a Timoteo y a la iglesia los parámetros que ellos deben tomar en consideración a la hora de elegir a un hombre para ocupar el liderato de la iglesia. No todos los hombres deben ocupar esa posición, y de hecho en Éfeso había nombres enseñando que no debían enseñar. Y por eso en 1 Timoteo capítulo 3 Pablo tiene que decirle a Timoteo y por ende a la iglesia cuáles son los factores que ellos deben tomar en consideración a la hora de elegir a un hombre para que ocupe la posición de líder en la congregación. Pero antes de nosotros pasar a considerar este pasaje con el detenimiento que requiere, yo quisiera establecer las razones por las cuales los pastores de esta iglesia tenemos un gran interés en estos estudios, y de hecho fue ese interés en parte lo que nos movió a poner estos mensajes para la mañana en vez de continuarlos por la noche. Luego continuaremos más adelante con 1 Timoteo en la noche, pero cuando estemos estudiando 1 Timoteo 3, 1 al 7 será en la mañana, aunque el último mensaje de esta serie, de esta miniserie será también en la noche. Las razones que nos han movido para eso son primeramente el hecho de que muy pronto esta iglesia se verá involucrada en la elección de nuevos líderes, muy pronto. Y por lo tanto es necesario que los miembros que componen esta congregación tengan un criterio bíblico a la hora de proponer un nombre para ocupar esa posición escritural, tanto para el pastorado como para el diaconado. La escritura enseña que la iglesia debe involucrarse activamente en la selección de sus líderes, ya que son ellos, o sea, ustedes, los que van a recibir las ventajas o las desventajas de ser guiados por esos hombres. Ustedes recuerdan, hermanos, en Hechos capítulo 6, que se suscitó un problema en la iglesia primitiva. Hubieron quejas de las viudas de los griegos porque ellas se sentían desatendidas. ¿Cuál fue la recomendación de los apóstoles? Buscad entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, varones de fe, que se ocupen de esa labor. Ahora, hermanos, ¿quiénes eran los que debían buscar a esas personas? Era la iglesia, eran los miembros de la congregación. Por supuesto, la palabra final estaba en mano de los apóstoles porque ellos eran los líderes ya establecidos. Por eso dicen en Hechos capítulo 6, que cuando los hermanos de la iglesia llevaron siete nombres a los apóstoles, ellos les impusieron las manos a esos hombres en señal de aprobación final. En Hechos capítulo 14, versículo 23, se nos dice que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, constituyó junto con Bernabé ancianos o pastores, es lo mismo, en las iglesias que ellos habían fundado. Sin embargo, la palabra constituyeron no significa que los apóstoles fueron y dijeron tú, tú, tú y tú van a ser pastores en la iglesia. Esa palabra constituir significa elección a mano alzada. Es una palabra compuesta en griego que era la usada para referirse a una elección levantando las manos públicamente. Sin embargo, dice que después los apóstoles impusieron las manos a esos hombres, aprobando la elección que la iglesia había hecho. Es decir, la iglesia se involucra en la elección, los pastores ya establecidos confirman esa elección, y hermanos, ustedes muy pronto, en tres semanas ya, van a verse envueltos en ese proceso de selección de nuevos líderes para nuestra iglesia. Y por eso es importante que ustedes tengan en consideración los patrones bíblicos a la hora de poner un nombre en esa lista que a ustedes se les va a entregar. Esa es la primera razón por la cual es importante este estudio. En segundo lugar, es importante, porque los pastores y los diáconos ya establecidos en la iglesia tenemos la obligación de evaluarnos a la luz de este pasaje constantemente. Es una obligación, es un deber. Y yo me iría más lejos, no solamente los pastores y los diáconos. Todos los hermanos de la iglesia que ocupan un lugar de liderato tienen en Primera Timoteo 3 la tabla de medir con la que ellos deben evaluar sus vidas y sus ministerios. Esto que está aquí, en Primera Timoteo 3, es lo que Dios pide de un hombre que ha sido llamado a tener el privilegio de guiar a los demás dentro de la iglesia, ya que él va a ser el modelo a copiar de los otros. ¿Qué dice Lucas capítulo 6, versículo 40? El discípulo no es superior al maestro. Pero cuando sea perfeccionado, ¿será como quién? Será como su maestro. La iglesia nunca va a ser más de lo que sus líderes son. La iglesia siempre será una copia, un retrato de lo que son sus líderes. Por eso dice el Señor Jesucristo que cuando el discípulo es perfeccionado llega a ser como su maestro. En el nivel donde estén sus maestros, a ese nivel van a llegar los hermanos de la iglesia. Por eso es que es tan importante que nosotros nos evaluemos a la luz de este pasaje. Los líderes que ya componen esta congregación. Y en tercer lugar, no solo son los líderes los únicos que deben usar esta vara de medir. Hermanos, todo lo que Pablo dice en este texto, exceptuando únicamente lo de apto para enseñar, que aparece al final del versículo 2, y lo de que no debe ser un neófito, que aparece en el versículo 6, todo, repito, es aplicable a cualquier miembro de esta congregación. Hombre o mujer. En el caso de la mujer también tendríamos que eliminar el que gobierne bien su casa y que sea marido de una sola mujer. Pero todos los hermanos de la iglesia tienen aquí el retrato de lo que es un creyente fiel. Esa es la meta hacia la cual todo creyente debe moverse utilizando todos los recursos que Dios ha puesto a su alcance para ello. Es este retrato que tenemos aquí. Esta es la meta a la cual debemos movernos. Es esto precisamente, hermanos, lo que Dios quiere que seamos y hemos estado orando que el Espíritu Santo ponga un peso en los hermanos de esta iglesia para que a medida que nos vayamos moviendo a lo largo de este pasaje, cada cual entienda que esto es lo que Dios quiere que usted sea. En estos estudios veremos básicamente cuatro cosas. En primer lugar, veremos la importancia del oficio pastoral. En segundo lugar, veremos el anhelo que debe tener todo hombre llamado a ejercer este oficio pastoral. Eso es lo único que veremos hoy. La semana siguiente continuaremos viendo la descripción del oficio pastoral y luego comenzaremos a ver los requisitos del oficio pastoral. Este último punto nos llevará tres mensajes más. Repito, la importancia del oficio pastoral, el anhelo por el oficio que debe sentir un hombre llamado. En tercer lugar, la descripción del oficio pastoral. Y en cuarto lugar, las cualificaciones requeridas para el oficio pastoral. Vamos a leer el texto. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, una planta recién plantada, un nuevo creyente. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Lo primero que nosotros vemos aquí es la importancia que el apóstol le da al oficio pastoral. Pablo comienza este texto usando la frase ya estudiada anteriormente, palabra fiel, solo que él no añade aquí, y digna de ser recibida por todos. Pero Pablo comienza este texto diciendo, palabra fiel. Y como hemos visto anteriormente, esa frase introduce un cuerpo de verdades ampliamente aceptadas ya en el tiempo de Pablo. Es por esa razón que la frase palabra fiel solo aparece en las epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque las epístolas pastorales fue lo último que Pablo escribió. Y ya la iglesia tenía unos 30 años de fundada y habían ciertas verdades que la iglesia recibía como verdaderas, como reales, como dignas de toda consideración. Cada vez que el apóstol Pablo dice palabra fiel, él va a introducir una verdad muy importante a la cual nosotros debemos prestar mucha atención. Esto correspondería a aquella frase del Señor cuando decía, de cierto, de cierto os digo. Amén, amén. Lo que voy a decir es importante, hay que prestarle mucha atención. Tanto Timoteo como la iglesia de Éfeso debían poner mucha atención a esto que Pablo va a decir con respecto al oficio pastoral. Esto no debía ser de ninguna manera tomado a la ligera, no sólo por la iglesia de Éfeso, sino tampoco por ninguna iglesia del Señor. Si la iglesia ha de ser un reflejo de lo que sus líderes son, de lo que sus pastores son, entendemos entonces que la elección de pastores en una iglesia local determinará en mucho, oiga bien hermano, lo que esa iglesia será. La selección de los pastores en una iglesia local determinará en mucho lo que esa iglesia será. Está muy bien que un hermano desee ser pastor, es lo que está diciendo Pablo aquí, pero ese deseo no es la única pauta que nosotros podemos tomar para situar a una persona en esa posición. Si alguno desea ser obispo o pastor, dice Pablo, su anhelo es encomiable, pero no es suficiente. Es necesario que tal persona sea aprobada en su irreprensibilidad, y eso básicamente en cuatro áreas. Pablo nos dice aquí que el pastor debe ser irreprensible en su carácter moral. Versículo 2, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Él debe ser irreprensible en lo que respecta a su carácter personal. En segundo lugar, debe ser irreprensible en su administración doméstica. Dice Pablo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En tercer lugar, debe ser irreprensible en su madurez cristiana. Dice el apóstol Pablo, no un neófito, no pongan a un neófito a ser pastor, porque se va a envanecer. Muy pronto dirá, ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo tengo tan poco tiempo siendo creyente y ya soy pastor de la iglesia. Estoy por encima de todo lo que comenzaron conmigo, en la fe. Y en cuarto lugar, debe ser irreprensible en su testimonio con los inconversos. Dice Pablo que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tú deseas ser pastor, eso es fantástico, pero tienes que probar tu irreprensibilidad en estas cuatro áreas que tenemos aquí. Y ustedes saben muy bien que sobre todo en los últimos años, y si queremos ponerlo todavía más específicamente, en el año pasado, la iglesia del Señor a nivel mundial ha tenido que sufrir la vergüenza de ver la caída de pastores que tenían ministerios muy famosos. Solamente el año pasado nosotros vimos caer dos grandes ministerios que prácticamente llegaban a todas las partes del globo terráqueo. Hemos tenido que sentir la vergüenza de ver a estos hombres caer en descrédito por pecados inmorales y adulterio, como fue el caso del ministerio PTL y el caso del ministerio de Jimmy Swaggart. Y después que esos hombres cayeron, muchas personas comenzaron a pensar que todos los pastores eran iguales. Como dice el pastor John MacArthur, cuando cayó Jim Baker en el caso de PTL, las personas en Estados Unidos comenzaron a pensar ¿Acaso será verdad que los pastores son así todos? Y luego cayó Jimmy Swaggart y entonces le confirmó que sí, que en su mente en conversa ellos pensaron que sí, que todos los pastores eran así. Yo pienso que si 1 Timoteo capítulo 3 hubiese tomado, hubiese sido tomado por la iglesia más en serio, o hubiese sido tomado con la misma importancia y el carácter con que ese pasaje fue escrito por la mano del apóstol Pablo, muchos de esas vergüenzas hubiesen podido ser evitadas por parte de la iglesia del Señor. No se debe llegar al ministerio simplemente porque se estudió en un seminario y es penoso ver como muchos hijos de pastores o hijos de misioneros como eso fue lo que vieron en su casa cuando tienen que elegir una profesión, ellos se meten a estudiar en un seminario y cuando salen de allí como tienen un título académico que los acredita como maestro en divinidad o maestro en Biblia, entonces una iglesia lo toma sin tomar en consideración si ese hombre ha sido o no llamado y cualificado por Dios para el ministerio. Hermanos, los seminarios no hacen pastores, nadie debe ir al pastorado simplemente porque estudió en un seminario y porque tiene el armazón teológico necesario para servirle al Señor. esa no es una buena razón para irse al ministerio. Tampoco la iglesia debe elegir a un hombre dentro de ustedes porque ese individuo posea un intelecto agudo o porque hable bien. Me parece que tal persona puede ser pastor, él es muy inteligente, es una persona que capta las cosas rápidamente. Noten hermanos que en estas cualificaciones que Pablo da aquí en ningún lugar dice si es inteligente. Aquí no dice eso. Aquí Pablo nos dice que la persona debe tener una buena oratoria, él no dice que debe hablar bien, no dice aquí que debe ser buen mozo, es increíble, pero a veces en las iglesias escogen a un individuo como pastor con el mismo criterio que cogió que el pueblo de Israel quería a sus reyes, a hombres fuertes, grandes. Pablo no dice eso aquí. Pablo dice ese individuo debe ser isreprensible y es importante que la iglesia tenga en cuenta lo que está escrito aquí a la hora de elegir a un pastor. Es por eso que más adelante el apóstol Pablo dice a Timoteo Timoteo no impongas con ligereza las manos. Cuando un hombre elegido como pastor los pastores que ya estaban allí ellos confirmaban esa elección imponiendo las manos sobre ese individuo. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Timoteo no impongas con ligereza las manos. Dice el comentarista Hendrickson hablando de ese texto esta tarea no debe ser hecha con precipitación las cualidades de los hombres que están siendo considerados deben ser completamente examinadas antes que puedan ser nominados para el oficio. ¿Qué es lo primero entonces que vemos en este pasaje? La importancia del oficio pastoral. Pablo comienza el texto diciendo palabra fiel. En segundo lugar nosotros vemos en este pasaje el anhelo que debe tener todo hombre llamado por Dios a ejercer este oficio. Pablo usa dos palabras distintas para referirse a este anhelo aquí. Dice él palabra fiel si alguno anhela el obispado buena obra desea. Dos palabras aquí la palabra anhelo que usa el apóstol aquí significa literalmente extenderse o extender la mano con el propósito de alcanzar algo. Se trata de un esfuerzo que hacemos con el propósito de obtener lo que deseamos. Por eso algunas personas han traducido esta palabra aspiración. Si alguno aspira al obispado cuando un estudiante aspira a ser profesional él tiene que quemarse las pestañas en la universidad para lograr eso. Cuando un político aspira a ser presidente ese individuo tiene que involucrarse activamente en hacer campaña. Yo estoy completamente seguro que nadie va a llegar a la presidencia de la nación si no se faja a eso. Él tiene que aspirar. Él tiene que hacer el esfuerzo para obtener la presidencia. Eso implica viajes por todo el país. Eso implica un montón de discursos. Eso implica un gasto económico muy fuerte. Él está aspirando a la presidencia. Desde ese punto de vista la palabra aspirar conlleva en sí misma la idea de esfuerzo. ¿Y qué dice Pablo aquí? El que aspira al obispado el que aspira al ministerio buena obra desea. Y aquí quiero aclarar algo aunque eso lo estudiaremos el domingo próximo más ampliamente pero cuando nosotros hablamos de un obispo o hablamos de un pastor o hablamos de un anciano estamos hablando exactamente de la misma persona. La Biblia dice que el pastor es el obispo es el anciano de la iglesia. Esas tres palabras son intercambiables tienen un significado exacto designan a la misma persona. Eso lo veremos el domingo próximo más adelante. Por lo tanto Pablo está diciendo aquí que si alguno aspira a ser pastor de la iglesia su aspiración no es mal en sí mismo. Hermanos de la iglesia ustedes aspiran ser pastores de la iglesia dice Pablo que tu aspiración es buena dice él buena obra desea es una aspiración noble excelente de hecho la palabra deseo es la palabra griega epizumía que en algunos pasajes del nuevo testamento negativamente se traduce concupiscencia y que es la concupiscencia ese fuerte deseo que tenemos hacia el pecado y ustedes saben que tan fuerte es el deseo que tenemos por el pecado cuando la tentación nos arroba dice Pablo que con esta misma intensidad debemos desear el ministerio con esta misma intensidad debemos aspirar al ministerio es un deseo noble o excelente y ese deseo tiene necesariamente que estar presente en todo hombre llamado a la obra ministerial hermanos saben lo que dice la Biblia no lo digo yo voy a usar un lenguaje completamente bíblico lo dice Dios a través del profeta Jeremías maldito dice la Biblia maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová Dios dice no yo es la opinión de Dios Dios maldice a un hombre que esté trabajando en la iglesia del Señor simplemente porque ese es su trabajo simplemente porque él no sabe hacer otra cosa simplemente porque a él lo metieron en eso porque esa es su profesión dice la escritura maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor debe anhelar ese ministerio debe desear ese ministerio ahora yo me hago una pregunta hermanos acaso no se supone que esa aspiración debe estar presente en todo cristiano en todo hombre de la iglesia esa aspiración de ser pastor hermanos que aspiración puede ser más alta para un creyente que la de ser llamado a servir al Señor que murió por él en una cruz que aspiración puede ser más alta que esa yo creo personalmente que la grandeza de un hombre se mide por sus aspiraciones anteriormente el apóstol Pablo en el capítulo uno en el versículo ocho Pablo había alentado a Timoteo a continuar desempeñando la labor que se le había encomendado en Éfeso recuerden que Timoteo era un hombre tímido y parece que cuando vio Timoteo las dificultades que estaban en Éfeso Timoteo comenzó a decaer en su ánimo y Pablo tiene que alentarlo a seguir adelante y le dicen en el versículo dieciocho del capítulo uno este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites es por ellas la buena milicia Pablo está diciendo el ministerio es una batalla el ministerio es una guerra pero es la única guerra que puede ser clasificada de noble o excelente la única guerra todo hombre lucha todos los días los hombres luchan por obtener lo que necesitan para vivir algunos hombres luchan porque quieren vivir una vida cómoda y trabajan y se matan trabajando otros hombres luchan simplemente para poder mantener el estatus económico que han logrado y tienen que luchar por eso dice Pablo la única lucha del universo entero que puede ser clasificada de noble o excelente es la lucha ministerial por lo tanto si esa es la única guerra noble que existe en el mundo o la más noble de todas la aspiración a pelear en esa guerra es la aspiración más noble que un creyente puede tener no hay una aspiración más grande que esa cualquier hermano que tenga como aspiración servir al Señor en el pastorado esa aspiración es la más noble que un ser humano puede tener hermanos nuestras aspiraciones revelan donde está nuestro corazón nuestras aspiraciones revelan donde está nuestro tesoro que dice el Señor Jesucristo donde esté vuestro tesoro allí estará también tu corazón y que es un tesoro bueno un tesoro es algo que yo aprecio es algo que yo valoro es algo por lo cual yo me dedico dice el Señor donde esté vuestro tesoro allí estará también tu corazón si una persona un hermano varón de nuestra iglesia valora el reino de Dios por encima de todas las cosas ese hermano no puede desear nada más en su vida que ser llamado por Dios al ministerio no puede haber otra aspiración más alta para un creyente que realmente valora el reino de Dios no la hay no puede haberla ahora que dice Mateo capítulo 6 versículo 33 con respecto al reino de Dios que esa debe ser la primera prioridad de los pastores de los llamados al ministerio no es la primera prioridad de todo creyente buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura hermanos según este texto tu trabajo tu esposa tus hijos tu comodidad personal el carro tan lindo que tienes no puede ocupar un lugar por encima del que debe ocupar el reino de Dios en tu corazón no puede y si es así estás en pecado delante de Dios porque estás violando un mandamiento claro de la escritura busca primeramente el reino de Dios y su justicia primeramente eso debe estar en primer lugar y si eso está en primer lugar en tu vida no puede haber para ti ninguna aspiración más alta que ser llamado por Dios al ministerio no puede haberla déjeme aclarar algo yo no estoy diciendo que si un hermano es fiel al Señor debe dedicarse al pastorado eso no es lo que yo estoy diciendo el reino de Dios en la extensión del reino de Dios se necesitan buenos médicos que sean fieles cristianos como médicos se necesitan ingenieros fieles se necesitan arquitectos fieles albañiles fieles abogados fieles sobre todo abogados fieles se necesitan para la extensión del reino de Dios yo no estoy diciendo que si una persona es fiel debe colgar su título universitario y dedicarse a la obra del ministerio de ninguna manera es Dios quien llama al ministerio es Él quien decide quienes serán pastores y quienes serán ovejas eso es Él que lo decide de hecho la Biblia juzga muy duramente a aquellos que se autocolocan en una posición de liderazgo en Jeremías capítulo 23 versículo 32 dice Dios he aquí yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y oigan esto dice Dios yo no los envié ni los mandé y consecuentemente ningún provecho hicieron a este pueblo dice Jehová que dice Dios yo no los mandé yo no los envié ellos se autopusieron ahí y yo estoy contra ellos y en el Nuevo Testamento hay un texto bastante fuerte en Santiago capítulo 3 versículo 1 hermanos míos no os hagáis maestros maestros no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación o como dice el texto griego recibiremos un juicio más severo hermanos no es cómodo estar aquí parado siempre no os hagáis maestros dice la Escritura yo no estoy diciendo repito que para ser fiel hay que ser pastor no lo que estamos diciendo aquí es que los creyentes fieles deberían ver como una honra el que Dios los aparte para el ministerio en otras palabras si usted es un creyente fiel la única razón que lo ha frenado a usted para no estar en el ministerio es porque usted está seguro de que Dios no lo quiere aquí pero el anhelo debe estar en su corazón y si no lo está oígame bien usted tiene sus prioridades equivocadas trastornadas todo hombre fiel tiene el anhelo en su corazón de que Dios lo use en el ministerio y no se va al ministerio porque sabe que Dios no lo quiere allí y yo me voy más lejos como ellos no conocen el futuro y no saben para que Dios los va a querer mañana porque quizás Dios no lo quiera aquí hoy pero yo no sé que va a querer Dios conmigo mañana ellos actualmente se encuentran trabajando en sus vidas para que no haya ningún impedimento en su carácter o en su testimonio o aún en su preparación bíblica que impida que Dios los llame en cualquier momento los hombres fieles como ellos aspiran y acuérdense que aspirar es extenderse para lograr algo trabajar para lograr algo ellos están trabajando en este momento en su testimonio en su carácter en su vida familiar en su preparación bíblica para que cuando Dios lo llame si le place llamarlo y si le dé ese privilegio no haya ningún impedimento para eso esos son los hombres fieles de la iglesia ahora Pablo se va un poco más lejos todavía Pablo no solamente nos dice aquí que todo hombre llamado por Dios al ministerio tiene ese anhelo por el pastorado sino que nos dice que esta aspiración debe estar basada en una motivación correcta y yo creo que es necesario que nosotros aclaremos esto se puede desear el ministerio se puede aspirar al pastorado y eso no necesariamente muestra que tal persona es fiel por eso Pablo nos dice aquí si alguno anhela el obispado buena obra noten esa palabra esa palabra no está allí de más si alguno anhela el obispado está deseando una buena obra está deseando un buen trabajo eso es lo que está diciendo Pablo allí en otras palabras Pablo exalta aquí la aspiración por la obra ministerial no por el puesto del pastor él aspira a la obra ministerial como alguien ha dicho muy acertadamente la ambición por el oficio corrompe el deseo por el servicio santifica pero la ambición por el oficio corrompe por eso todo hombre llamado por Dios al ministerio siente un fuerte anhelo en su corazón pero saben de que de promover el reino de Dios y de servir a los hijos de Dios es de eso que él siente un anhelo por eso si usted ahora mismo está sentado allí en su asiento y dice que yo he sentido ese anhelo yo he sentido en mi interior ese deseo de servir al Señor usted debe preguntarse honestamente si su anhelo su aspiración su deseo es totalmente desinteresado decía Spurgeon si después de un cuidadoso examen de sí mismo un hombre descubre que tiene un motivo diferente que el de la gloria de Dios y el bien de las almas para optar por el pastorado haría bien envolverse de él inmediatamente si usted sabe que su aspiración no es la de promover la gloria de Dios no es la de servir a los hermanos de la iglesia dice Spurgeon mira vete corriendo de esa aspiración porque es pecaminosa y alguien se preguntará pero ven acá y que aspiración puede tener un hombre por el ministerio que no sea la de promover la gloria de Dios y el bien de las almas o hay varias motivaciones incorrectas por ejemplo una persona puede querer irse al ministerio porque él tiene una evaluación inadecuada de sus propias capacidades dice Romanos capítulo 12 versículo 3 que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno una persona puede decir pero yo sé más o menos lo que hacen los pastores ellos cogen un pasaje se leen cinco comentarios y sacan un mensaje se paran los domingos en la mañana lo dan sudan muchísimo y después se van para su casa y reciben un sueldo todos los meses de vez en cuando visitan un hermano eso lo puedo hacer yo entonces ellos tienen un concepto de sí inadecuado y también inadecuado de lo que es la obra pastoral y se meten aquí al ministerio eso siempre me recuerda al joven que importunaba yo lo había dicho anteriormente importunaba al pastor diciendo pastor yo quiero predicar algún día yo sé que yo puedo porque yo he estudiado yo he dado conferencias en otro sitio y yo no puedo parar ahí arriba y dar un mensaje de la palabra de Dios y el pastor bien irresponsablemente por cierto le dijo está bien el domingo próximo le toca a ti la predica el hermano ahí cogió su texto se paró sacó dos o tres ilustraciones y el domingo en la mañana se paró delante de la congregación y con él se enfrentó con todos estos ojos que lo estaban mirando se agarró del público y dijo Señor esto sigue grande y se fue él tenía una evaluación sumamente inadecuada de sí mismo y una evaluación inadecuada por cierto de la obra pastoral por eso es que Dios muy sabiamente involucra a la iglesia en la selección de sus líderes yo estoy seguro que si aquí hay hermanos que tienen el llamado y la cualificación de Dios para ser pastores ya ustedes lo han visto algunos lo tienen que haber visto porque ese hermano tiene que estar ya sirviendo al Señor en alguna área Dios nunca llama a vagos al servicio del Señor él llamó a Pedro y a Andrés cuando estaban remendando redes él llamó al apóstol Pablo en Hechos capítulo 13 cuando estaban sirviendo como maestros y profetas dentro de la congregación Dios nunca llama a nadie sentado que nadie se ha dado cuenta ustedes nunca van a tener sorpresas aquí sorpresa el hermano fulano que usted ni sabía que era miembro del pastor hoy no, eso nunca va a pasar eso nunca va a suceder por eso es que Dios involucra a la iglesia en la selección de sus líderes ellos verán la iglesia verá lo que nosotros mismos no podemos ver porque de hecho se da el caso contrario también hermanos que dicen es que yo sé que yo no voy para eso pero la iglesia lo está viendo y la iglesia sabe que ellos están para eso otra razón inadecuada para entrar en el ministerio es un anhelo por la autoridad y la posición que conlleva el pastorado anhelo por la autoridad y la posición que conlleva el pastorado vamos a Mateo capítulo 23 por favor Mateo capítulo 23 ese era el problema que le estaba pasando a los fariseos los fariseos decían servir al Señor pero en realidad Cristo hace un scan de lo que había en su corazón y dice aquí entonces habló Jesús a la gente a su discípulo diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo ellos predican bien ellos predican la verdad pero no hagáis conforme a sus obras porque ellos dicen pero no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen Rabí Rabí les fascina estar con los presidentes les fascina que los inviten a la cena de los palacios les fascina ser los oradores del grupo Jay-Z les fascina que están en los lugares preminentes que la gente le llame Rabí Rabí dice el Señor que hay personas que anhelan el ministerio por la autoridad que se confiere hay gente que les fascina que la gente le pida consejo les fascina que su autoridad cuando ellos hablan todo el mundo los escucha ellos les gusta eso y por eso es que los pastores de la iglesia siempre deben de cuidarse como yo leí en un libro en estas semanas pasadas del síndrome de diótrefe ¿cuál es el síndrome de diótrefe? el llegar a la posición de autoridad de la iglesia y creer que el es dueño y señor de todas las conciencias de los hermanos de la iglesia la semana que viene nosotros veremos que los pastores están en la iglesia solamente para enseñar la palabra de Dios y para guiar supervisar a la iglesia en el contexto de que ellos cumplan los principios escriturales no más de ahí ellos no son dueños y señores de la conciencia de nadie en la iglesia eso es una violación a la libertad cristiana es una violación a la libertad cristiana y tenemos que hacer un balance entre la autoridad pastoral y la libertad de conciencia la cual Cristo compró para nosotros por su sangre eso lo veremos la semana próxima otra razón incorrecta para entrar en el ministerio es un concepto desbalanceado de espiritualidad hay hermanos que piensan que dedicarse al pastorado es la mayor muestra de crecimiento espiritual de un creyente pero eso no es así usted puede ser un creyente maduro fiel al Señor más fiel que muchos pastores como ingeniero como arquitecto como albañil como carpintero como lo que usted es hermanos recuerden una cosa el crecimiento de un creyente no se mide por el servicio se mide por el carácter no por el servicio en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 el apóstol Pablo dice si hablase lenguas humanas y angélicas yo puedo tener una predicación fantástica una oratoria fabulosa cada vez que yo hablo todo el mundo se queda prendado de mis palabras pero si no tengo amor que tiene que ver con el carácter nada soy si tuviese toda fe de tal manera que pudiese decir a un monte que se traspase y se eche en el mar y no tengo amor nada soy y si entregase mi cuerpo para ser quemado y le doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor nada soy el crecimiento espiritual de un creyente nunca se ha medido por el servicio hay gente que en el servicio esconden su inmadurez hay personas que como no pueden estar a solas con el señor cinco minutos en oración y en lectura de la palabra se pasan la vida entera haciendo diligencias para la iglesia eso es esconder una inmadurez en el servicio el servicio nunca es símbolo de crecimiento es el carácter es el carácter lo que se mide no el servicio eso es un concepto desbalanceado de espiritualidad hay otras personas que entran al ministerio porque tienen una necesidad psicológica de buscar su propia identidad una necesidad psicológica de buscar su propia identidad esto normalmente ocurre con personas inseguras que buscan desesperadamente una restauración de su autoestima ellos piensan que en el ministerio ellos pueden conseguir esa restauración por eso nosotros hemos visto aquí como pastores de la iglesia y durante los años que tenemos viviendo al señor que muchas personas emocionalmente desbalanceadas buscan el ministerio y los pastores de la iglesia siempre tienen que estar abiertos hay muchas personas desbalanceadas que le tienen miedo a la vida allá afuera y como le tienen miedo a la vida ellos quieren entrar en el ministerio porque ellos necesitan que un poco más seguros es con hermanos que vamos a bregar y mucha gente desbalanceada quiere el ministerio y en último lugar hay personas que entran al ministerio por presión de otros en algunos casos se da el ejemplo de padres que son pastores y desde que el niño nace lo tienen presionado yo quiero que tú seas pastor yo quiero que tú seas predicador hermano yo quiero que mi hijo sea pastor yo creo que el mayor regalo que Dios me puede dar a mi algún día es ver a mi hijo parado aquí en este púlpito pero si mañana me dice mi hijo que quiere ser ingeniero o que quiere ser lo que él quiera hacer ese es su problema yo no voy a presionarlo porque eso es un llamado de Dios y mucha gente entra al ministerio por presión de sus padres o por presión de los pastores por presión de los pastores es como yo oía en una ocasión que hay pastores que son como esos vaqueros yo no sé si ustedes recuerdan la película de indios y vaqueros pero habían vaqueros que cuando mataban indios lo apuntaban en la cacha de la ecopeta recuerdan hay pastores que son iguales estos pastores siempre se están jactando tú ve a aquel él está en el ministerio porque yo lo puse ahí él está en el ministerio porque yo lo puse allí porque yo lo movía a eso ellos son los vaqueros están siempre matando a los indios y dice a este lo puse yo ahí aquel fui yo que le puse y tiene su mente entonces comienzan a presionar personas y mucha gente se va al ministerio cuando no debía irse al ministerio por presión de otros son razones incorrectas para aspirar al pastorado pero hermanos el hecho de que hayan razones incorrectas no quita que hayan razones correctas y que todo hombre fiel debe aspirar al ministerio en conclusión hermanos como hemos podido ver la elección de nuevos líderes para la iglesia reviste de una importancia trascendental para el desarrollo de una congregación por algo dice el proverbista que sin profecía el pueblo se desenfrena sin profecía el pueblo se desenfrena y no puede haber profecía si no hay profetas el ministerio pastoral de una iglesia es trascendental para el desarrollo de una congregación ya hemos visto que es Dios quien llama al ministerio pero la iglesia tiene varias responsabilidades que cumplir en ese sentido responsabilidades que Dios ha puesto sobre vuestros hombres hermanos cuáles son vuestras responsabilidades y hablo aquí ahora a todos cuáles son vuestras responsabilidades como iglesia bueno en primer lugar usted debe involucrarse incesantemente en oración al señor de la mies de que Dios envíe obreros a su mies que dice Mateo capítulo 9 versículo 38 rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies y hermanos yo estoy haciendo aquí un aviso público esta iglesia necesita urgentemente más líderes que se ocupen de ella esta iglesia necesita que los hermanos inquen su rodilla delante de Dios y comiencen a aclamar al señor de la mies que envíe más obreros a su mies porque la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos hermanos es una oración constante que debe estar en el pueblo de Dios señor envía obreros a tu mies esa es su responsabilidad por otra parte la iglesia debe involucrarse en la selección de esos hombres utilizando los parámetros escriturales no es que hay que fulano es tan simpático yo me lo imagino ya visitando a los hermanos en la casa un hermano tan afable siempre pendiente de todo el mundo tan saludador hermanos eso no son parámetros escriturales para elegir un pastor la iglesia debe estar involucrada en activamente en la selección de sus líderes yo sé que hay muchos hermanos nuevos en la iglesia que no saben cómo se hace eso más adelante se va a explicar cómo ustedes se van a involucrar en eso pero deben tener en cuenta los parámetros escriturales como dice Eiris en su libro los ancianos de la iglesia Dios cualifica hombres con los dones espirituales es Dios que lo hace pero la iglesia debe aprender a reconocer aprender cómo reconocer a esos hombres así cualificados y entonces proceder a ponerlos aparte para el santo oficio de anciano ustedes son los que deben hacer eso y por último hablo aquí a los hombres de la iglesia hermanos varones de nuestra congregación ustedes tienen el deber de cuestionarse seriamente si acaso Dios no los quiere para el ministerio y aclaro que yo no estoy hablando aquí como siempre a veces parece que es lo que se piensa a jóvenes que todavía no se han casado de 18 años y que no saben que van a hacer con su vida yo estoy hablando que los hombres de nuestra congregación hombres ya sean solteros pero preferiblemente casados hombres que tengan familia que tengan una vida hecha que se cuestionen seriamente si acaso Dios no los quiere apartar para el ministerio todo hombre de Dios debe cuestionarse eso y no solo cuestionárselo debe trabajar activamente en eliminar cualquier obstáculo de su vida que impida que Dios proceda a apartarlo para ejercer esa labor es una responsabilidad de todos los hombres fieles de nuestra iglesia y aquí no importa tu profesión aquí no importa tu posición económica aquí no importa que tan viejo puedas ser porque Dios llamó a Pablo de 40 años de edad y llamó a Moisés de 80 llamó a Moisés de 80 todo hombre fiel hermano miren se lo digo de todo corazón no existe en el mundo entero un privilegio más grande que servir al Señor Jesucristo y servir a aquellos que fueron la razón de su muerte no existe en el universo un privilegio más grande el ejercicio del pastorado conlleva grandes penurias créanmelo el ejercicio del pastorado conlleva grandes presiones conlleva muchísimas carencias conlleva decepciones pero ningún otro oficio encierra al mismo tiempo tantas recompensas aunque parezca paradójico es más solamente hablando en sentido terrenal terrenal uno de los grandes beneficios que tiene el ministerio que tiene el pastorado es saber que tú llegas a tu casa a las 6 de la tarde todos los días cansado de haber estado trabajando pero tú sabes que todas esas presiones que todo ese cansancio ha sido desempeñado en algo que tiene repercusiones eternas saben una cosa hermano se lo digo de todo corazón a mi me dan pena la gente que no son pastores que se cansan por cosas que no valen la pena por cosas que se van a destruir con el tiempo por cosas que a la larga no servirán de nada sin embargo la labor de un pastor tiene la tremenda recompensa de que cada gota de sudor que sube va a ser recompensada en el reino de los cielos y él va a ver el resultado de su trabajo por toda la eternidad no hay un trabajo más grande que ser pastor no existe en el globo terráqueo entero no existe ese trabajo eso es solamente hablando de las recompensas terrenales porque hay muchas celestiales dice el apóstol Pedro cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria y quiero terminar con una historia que leí en estos días se cuenta que en una ocasión esto es una historia completamente ficticia pero se encuentra que en una ocasión regresaba de la China un misionero que se había pasado 42 años trabajando regresaba a los Estados Unidos pero resulta que por casualidad en el mismo barco venía un famoso cantante que había tenido dos semanas en China cuando llegaron al puerto habían cientos de admiradores del cantante nadie fue a recibir al misionero y dice que el misionero se quejó delante del Señor Dios no es justo yo tengo 42 años sirviendo en la China y nadie ha venido a recibirme y este hombre tiene dos semanas cantando allá y tiene cientos de personas recibiéndole y dicen que Dios le dijo a este hombre hijo es que aún tú no has llegado a casa tú no has llegado a casa tu recompensa no es de aquí hermanos es la eternidad lo que hace la diferencia es la eternidad lo que hace la diferencia vamos a orar oh Señor que estás en los cielos nosotros queremos en este momento darte las gracias Padre porque al nosotros observar en tu palabra lo que es la labor de un pastor conociendo Señor nosotros la naturaleza humana y aún nuestra propia naturaleza nosotros nos maravillamos oh Dios de que tú uses simples mortales para una labor tan grande oh Dios te damos las gracias porque tú pudiste haber enviado ángeles a realizar la obra ministerial y seguramente Padre ellos no cometerían las infidelidades que nosotros cometemos ellos no serían oh Dios tan perezosos como muchas veces nosotros somos ellos seguramente nunca se quejarían de servirte como a veces nosotros nos quejamos pero a ti te ha placido Señor concederle ese privilegio a hombres que están todavía en un cuerpo de muerte gracias oh Señor por haber puesto ese tesoro en simple vasos de barros para que la excelencia del poder sea tuya y no nuestra ahora Padre queremos rogarte a ti como el Señor de la Mies que tú utilices estos estudios para motivar a algunos a dedicarse a la labor de la Mies sea con nosotros ahora Padre te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén Amén